Música ¿Qué onda gente? Seguimos, bueno como el video anterior Seguimos acá, no es cierto, con los párragos Recheto, el día de hoy vamos a armar Todo lo que el embrague acá, todo completo Si vos desarmaste, hiciste cagada y querés saber como es el tema Uy, dije malas palabras, vos querés saber como es el tema Uy, que hay acá Re zarpado, uy, he limpiado Vos querés saber como armar esto Re, recontra fácil Y si te perdió la arandela acá, mucho más fácil Yo te voy a mostrar como es el tema acá Porque conseguí una arandela que me presten Del centrífugo acá Debajo del centrífugo Fui, compré y me vendieron Pedí tres para tener tres Pero me vendieron tres Pero tengo que usar dos porque la altura Son estas así, una Y la mitad de esta Así que tengo que usar Y me queda una Por si la duda, por si necesito El centrífugo de On The Way La campana, el centrífugo de On The Way Y la canasta, no sé qué moto es ese Pero es más raro Bueno, acá está todo limpito ya Todo presentadito para armar Así que nada gente Le voy a mostrar el armado con el centrífugo Todo, los discos de competición Que vamos a usar Resortes duros Porque vamos a usar resortes duros también Como el secretario acá Que está como funda de rifle Así que nada Empecemos con el video Señor AR Embraez de mi mayor ¿No es cierto? Recheto Esta vamos guardada Después les voy a mostrar Lo que vamos a hacer con este Guarda acá Acá está la canasta ¿No es cierto? Este Todo con el aceite Ponemos esta acá Y cada vez que vamos armando la canasta Le vamos poniendo el aceite Que vamos a usar en el motor ¿No es cierto? Le vamos mojando acá así Y vamos a poner un disco Bueno gente Vamos a armar esto ¿No es cierto? Esto le vamos poniendo el aceite El mismo aceite que vamos a usar en el motor Lo vamos a ir poniendo acá Porque sí Porque así te queda lubricado el disco Cuando vamos armando O sea Ponemos el disco Un poco de aceite El otro disco Ponemos un poco de aceite Así El separador Otro poco de aceite El otro disco El otro disco Y va este Ahí Y ahí lo vamos acomodando Y acá Y acá ponemos así Y miramos entre disco Y las placas Que giren todas las placas ¿No es cierto? Todos los separadores Y la base abajo Si gira todo Es que está todo enganchado ¿No es cierto? Está todo bien Así que nada Vamos a poner este Lleva Este La canasta Lleva este separador ¿No es cierto? Este buje Separador Alto buje Lleva este buje acá Y vamos a poner El embrague centrífugo De la campana ¿No es cierto? ¿Se ve bien tú? La arandela del cigüeñal Ya está puesta Vamos a poner esta así Y vamos a poner La canasta Acá lleva unas histrías Que tienen que entrar acá No sé si me va a salir Que ya tienen que contar Ahí está Acá Entre la base El centrífugo Lleva una ranura Lleva otro engranaje Que se mueva así Que tiene como un resorte Ese lo tenemos que ir acomodando Hasta que acá siguen acá la canasta ¿Cierto? Esto ahí quedó jodas Si quieren comprobar acá El tema de la De los separadores También van a ir girando Y ahí Se pueden ir acomodando Así que nada gente Bueno vamos a seguir armando esto Esto es lo que les decía el otro día Que acá está La canasta vieja El centrífugo Este viejo Y este nuevo Miren lo que está Esto está re joya Así que vamos a poner este Ahí calzó re joya Y esto para un lado Tienen que girar así Y para el otro Tienen que trabar Así que bueno Vamos a ir armando acá Acá va esta arandela Con cierto Offside Con las letras Para Que mirando para Para vos Serías Que te esté mirando la letra O sea reservada la letra Y va esta tuerca Que está re redondeada Ahí está Bueno Va la letra La arandela Que te mira Y la tuerca Esta más chica Es cierto Que es para una adave Que 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 No la tengo Después la voy a comprar Igual le doy un bardo A hacer eso Y vamos a ajustar esto Acá Con la mano Nomás por ahora No Mi salvación La arandela esta La verdad que Me recontra Cabió Y no trabajé Vamos a hacerle una magia Vamos a ver si traba Quien que trabe Un pin Ya está Así que nada Voy a trabar esta arandela Ahí No es cierto Ya ajusté este Ajusté este Y voy a poner los cuatro tornillos acá Van los cuatro resortos así La tapita esta Estos resortes son más duros De los originales Son más cortos y más duros Y van estos cuatro tornillos Ajusto esto Y seguimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos acá Vamos a poner esta juntita nueva Recheta la juntita nueva Todo así Todo junta nueva Nada de pegamento Porque pegamento Usan los giles nomás En la base del cilindro Palos Ya saben para quién Y vamos a poner un poquito de pegamento Ahí entre la punta Y la tapa Eso también Porque le rompí todo Otro palo Ya saben para quién Bueno Pongo esta acá ¿Cómo sabemos que esto está bien? Voy a poner acá Más o menos Anda a poner el cambio Detené acá así con el dedo Y si soba mañoso Le va a apretar el cambio Apretale Y ahí entra Apretale para acá Y ahí sale Esto está de Diego Bueno Limpiamos bien la tapa ¿No es cierto? Más o menos dentro de todo bien Está cortada la barilla de aceite Alto dato Bueno Esto está bien limpito Escuchá Juntita nueva No tiene guía Y a ver si tengo unas guías Le voy a poner una por lo menos acá Para que quede más o menos centrado Y juntita nueva Y las guías ¡Suscríbete! 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 Me recontrazarpe, los que quedan hasta el final del video Bueno, van a ver esto, ya está puesto Ajusté todos los tornillos con juntita nueva Recopado, juntan todo, junta nueva Junta acá, encaje todo junta Vamos a marchar con el carburador nuevo, le voy a cargar el aceite Pero eso no para el próximo video Porque puse re mala patada Voy a poner la patada bien Y nada gente, voy a poner la patada bien Pero esto ya lo van a ver en el próximo video Con el escapecito este, que es uno parecido al que va a ir En la moto, ese Y falta la pipeta, pero yo la quiero marchar a la moto Para probar la bike on, así que nada gente Nos vemos en el próximo video Que van a ver en marcha la moto